Gracias Laura, gracias Eliana y gracias a todas las personas que han hecho posible este espacio porque ha sido un trabajo de varias semanas de preparación y no hubiera sido posible tener respaldo del doctorado en salud, así que muchísimas gracias a Claudia, a Dorpo y a todos los que han hecho posible presentar los resultados de este proyecto que creo que ha sido para nosotros también un aprendizaje de lo que es la gestión del conocimiento y como los investigadores a veces nos quedamos hasta el artículo, la publicación y estamos siendo liderados a ir más allá, entonces también es para nosotros un aprendizaje y estamos dispuestos a asumir ese reto de la apropiación social del conocimiento y la interacción con los tomadores de decisiones. Me han solicitado que hable de este componente de equidad como una columna de desarrollo urbano y voy a enfocarlo basándome en las temáticas de salud urbana que muy recientemente la OMS ha promovido y que estamos también en proceso de realizar críticamente para ser adoptados como políticas en la ciudad. Sabemos que en general, en promedio, la salud de las personas que vivimos en las zonas urbanas es mejor que la salud de las personas que viven en las zonas rurales. Sin embargo, estos promedios esconden estas diferencias que pueden existir dentro de las poblaciones urbanas y que generalmente no quedan visibles y no son conocidas o no tienen acceso los tomadores de decisiones a este tipo de informaciones. La salud urbana se define como los beneficios que tiene la población en las zonas urbanas sin tener en cuenta distinciones de estratos sociales, nivel educativo, ingresos o aspectos culturales o étnicos. Este es uno de los modelos que identifican los factores que incluyen en la salud urbana y donde el ambiente natural y construido incluyen los factores del ambiente social y económico, la calidad de acceso a la alimentación y aquí tenemos el tema en el cual nos estamos concentrando, que es el acceso a los servicios de salud, incluyendo los servicios de emergencia, que fue uno de los temas que trató la plataforma Proyecto Amor. Precisamente para ilustrar la temática de los servicios de salud en el contexto de la salud urbana, les voy a hacer una pequeña actividad de promoción de salud, saludista. A Daniel se les habla de Teo, la familia saludista. Entonces, este es un evento en salud que se llama ataque cerebrovascular, que es cuando hay un trombo en el cerebro que tapa la circulación y se nos muere un componente del cerebro y afecta nuestra capacidad física y mental. Entonces, esta es una de las actividades que hacemos de promoción de salud y que se conoce con el acrónimo de FAST. Para referirse a PACE, a la cara, entonces si se le cae la cara, si se le hace una deformidad en la cara, es un signo de un ataque cerebrovascular, un signo temprano. La A de arm, de brazos, no puede levantar, se le debilita un brazo. La S de speech, del habla, si habla como enredado, no puede hablar muy bien y es cuestión de tiempo, buscar atención médica urgente. Me gustó esta traducción que encontré de FAST a corre, ¿no? Como la, si tiene la cara torcida, alteración de la visión, rápida debilidad de un brazo, de una pierna, raro al hablar, emergencia, corre. Necesita un servicio de salud urgente donde sepan atender ataques cerebrovascular. O sea, no es el puesto de salud, ¿no? Eso requiere atención de ataques cerebrovascular. Entonces, les voy a proponer un ejercicio para que entren a menti.com en sus celulares. Vemos aquí que la mayoría están a más de 20 minutos y aquí hay unos que van a poder salvarse y tener un mejor pronóstico si llegan en menos tiempo. En el ataque cerebrovascular el tiempo es crítico. En cuánto tiempo puede recibir va a depender qué tantas secuelas va a tener o incluso si va a sobrevivir o no. Entonces, miren que en el tráfico puede estar influyendo en ese acceso que nosotros aquí en esta sala, altamente seleccionados de la población de Cali, podemos tener un ataque cerebrovascular. Vamos a ver, voy a pasar ya muchas gracias por participar a la presentación porque lo que hizo la plataforma Amore fue precisamente tomar tres servicios como ejemplos, tres servicios de salud. Aquí tenemos los servicios de urgencias, como el que acabamos de hacer el ejercicio. Se mapea la oferta que hay en las ciudades de servicios de urgencias. Tenemos aquí otro servicio clave que es la modiálisis y aquí los servicios de radioterapia que se usan para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama. Y que tienen una característica y es que requerimos repetidamente acceder a estos servicios. Diferente a este servicio de urgencias donde el tiempo es esencial. Este es un ejemplo de la plataforma Amore donde nosotros vamos a poder evaluar para Cali objetivamente, porque eso que ustedes respondieran es lo que ustedes creen, ¿cierto? Pero estos datos son datos objetivos del tiempo que podría demorar en promedio de acuerdo con los reportes de los servicios de información que se hacen de rastreos a través de celulares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la accesibilidad al servicio de urgencias de tercer nivel en horas pico del tráfico en Cali. Y tenemos dos ejemplos de fechas, del 6 a 12 de julio de 2020 y del 23 al 29 de noviembre de 2020, que era recién abierta, recién encerrados, digamos así, de la pandemia y este era un poco más adelante durante la pandemia. Y lo que hace la plataforma Amore es decir, ¿qué porcentaje de la población de Cali tiene en esa hora pico acceso de urgencias a 20 minutos o menos? Y esa población en esta fecha equivale al 36.8 y hasta el 56.7% de la población. Y solo puse aquí una característica y era el estrato socioeconómico. Así que el acceso depende del estrato. Estos serían quienes tienen más nivel de estrato socioeconómico, tendrían mayor porcentaje, pero noten aquí que aún el estrato 6 tiene menor porcentaje que el estrato 5 de acceso. Es un poco lineal esa relación. Y hay que ver cómo estamos también desarrollando la ciudad para no negarle la accesibilidad al tiempo también a esos estratos altos. Pero indudablemente hay una brecha muy larga, ¿no? Es el acceso donde los estratos más bajos tienen en todas las fechas, en estas dos fechas, un diferencial de acceso. Y esto implica para ellos un peor pronóstico. Y les voy a mostrar que no solamente es en términos de salud. Por ejemplo, estamos hablando de términos también económicos. Un hemodiálisis, por ejemplo, se requiere tres veces a la semana para mantener la vida de la persona y la calidad de vida de la persona. Asumamos que si vivimos en la Comuna 19, ese taxi para que nos lleve al servicio de salud va a costar 10 mil pesos. Pero si vive en la Comuna 21, ese mismo taxi probablemente va a dar 35 mil cada ruta. Y de ahí vuelve. Bueno, aquí ya nos quedó cortica la carrera mínima. Pero asumamos esa diferencia. Si yo tengo que hacer tres sesiones por semana durante todo el año, para la Comuna 19 sería 130 mil pesos y para la Comuna 21, 7 veces más. Y eso si usted tiene con qué pagarlos. Entonces, va a ser una decisión prácticamente de supervivencia económica. Si va a pagar o no, si va a poder buscar el acceso a ese servicio de salud que le va a quedar más lejos. Y estamos hablando aquí que el taxímetro corre no solo por metro, sino por tiempo también. Entonces, el estar atascado en el tráfico va a tener una influencia fundamental en la capacidad económica de estas personas que además de estar enfermas, van a tener ahora un círculo de enfermedad que los lleva a la pobreza y a la pobreza que contribuye aún más con los problemas de salud de la población. Y entonces no estamos hablando solamente del acceso a la salud, sino también del desarrollo económico de la ciudad, precisamente para quienes están en peores condiciones socioeconómicas. Ahora les voy a presentar cómo se relaciona este proyecto, Amor, esta plataforma Amor, con las tendencias más actuales de salud urbana. Y es que estamos proyectando a Cali como una ciudad equitativa en salud, donde todos podamos tener acceso a los servicios de salud que orgullosamente tenemos en la ciudad, pero que no están disponibles por igual para todas las personas. Y una de muchas de las barreras es el acceso, que se afecta no solamente por la ubicación de la ciudad, sino por la congestión de la ciudad. O sea, el tema de movilidad es un tema también de salud urbana. Pero al mismo tiempo, cómo en la plataforma Amoré proveer alternativas para enfrentar estas desigualdades en la ciudad. Lo primero que nos propone el marco de salud urbana de la Organización Mundial de la Salud es la innovación y la plataforma Amoré traer eso, innovación. Debemos apoyarnos en los datos para esas tomas de decisiones, donde podamos enfrentar los desafíos de salud y de equidad en salud. Entonces, las innovaciones son una fórmula en la cual los tomadores de decisiones van a poder abordar estas ideas y la plataforma Amoré es una innovación que permite de una manera sencilla presentar los datos que a veces no están disponibles tan fácilmente y pueden encontrar también cómo las decisiones tienen impacto en la actividad en salud. Normalmente, cuando hacemos planificación urbana, y esto lo estamos haciendo en muchas partes del mundo, ya que dos tercios de la población en el mundo vive, son urbanas y la tendencia sigue creciendo, probablemente no se tienen todos los datos. Ahora hablamos del plan de ordenamiento territorial de Cali y a veces no se cuentan con los datos para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, lo que estamos haciendo a través de la plataforma Amoré es proveer estos datos teniendo en cuenta lo que conocemos en salud pública como los estratificadores de equidad. O sea, esas características de la población en las cuales consideramos que existan diferencias sea algo injusto, que no queremos que eso ocurra. Que como tomadores de decisiones debemos garantizar que por esos estratificadores que llamamos de equidad, como las condiciones socioeconómicas, demográficas, el espacio, la cultura, la raza, no deban haber diferencias porque no es justo que ellos generen diferencias en la población. Entonces, lo que hacemos a través de la plataforma Amoré es proveer, organizar y facilitar la visualización amigable de los datos para que quienes están tomando estas decisiones en la ciudades puedan identificar cómo estas decisiones tienen un impacto negativo o positivo en la equidad en la salud urbana. Una característica muy importante que lo resalta la Organización Mundial de la Salud en su plan de salud urbana es la participación. Es decir, que haya una recolección de las voces de todos, especialmente los grupos vulnerables y excluidos en las decisiones de salud urbana en la ciudad. Es un imperativo en la equidad la participación. Entonces, también consideramos que la plataforma Amoré muestra cómo a través de procesos participativos se puede evidenciar los desafíos que tiene la ciudad en términos de equidad en salud urbana. Un ejemplo de lo que hacemos en la plataforma Amoré es también cómo tomar decisiones para mejorar, no solamente mostrar la problemática, sino la solución ática. ¿Qué hacemos con estos problemas? Cuáles pueden ser las mejores decisiones, que son unos modelos que son más restrictivos, que nos dan alternativas para visualizar qué puede pasar con las decisiones que se toman para, por ejemplo, en este caso, las ubicaciones de los servicios de salud. Entonces, la plataforma Amoré, ustedes no van a poder experimentar directamente porque es abierta a todos. ¿Qué pasaría si buscamos un servicio de salud, por ejemplo, de hemodiálisis en la zona oriente de calle? ¿Cómo cambia el acceso en términos de estratificadores de equidad si se toma esa decisión? Y es tan detallado geográficamente que usted puede decidir qué pasa si ubica un nuevo servicio, ¿cierto?, en el cual tiene que desarrollar una infraestructura prácticamente de cero, comparado con si usted incrementa la capacidad de ese servicio en una institución, por ejemplo, de salud que ya está ubicada en el oriente de la ciudad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos el Joaquín Paz Borrero e introducimos un servicio de diálisis, ¿cómo cambia el acceso en términos de equidad para la ciudad? Entonces, la plataforma también permite tener una herramienta de fácil acceso para que se pueda identificar cuáles de estas decisiones pueden tener un mayor impacto y contrastarlo con la factibilidad de estas diferentes decisiones. En resumen, entonces, lo que nosotros buscamos a través de la servicio de los tomadores de decisiones y de toda la comunidad, es que las políticas prioricen a las poblaciones desatendidas y que se mejoren servicios esenciales de salud a través de estas soluciones innovadoras como la plataforma AMORE, que esperamos que ustedes también, con la discusión siguiente, nos pueden ayudar y podamos juntos tratar de identificar cómo podemos mejorar la equidad en el desarrollo urbano de Cali y específicamente en el acceso a los servicios de salud. Muchas gracias. Gracias.